¡Esta vez no estoy jugando! ¡Destino! Reconozco que es bueno. Esas dos juntas son un verdadero problema. ¡Destino! ¡Destino! ¡Eso no! ¡No te distraigas y ponme atención! ¡No te distraigas y ponme atención! ¡Tacta, Sahina! El sonido que produces es maravilloso. ¿Qué? ¡Maestro! Ya basta. No interrumpas. ¡Aquí vamos! ¡Diukon! 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 ¡Maestro! ¡Titán!